¿Qué tal Cría Fuller? Te doy la bienvenida a Campaña 24 y viene con todo porque tenemos fantásticas promociones, nuevos lanzamientos y ofertas para ti. Comenzamos con el espectacular premio para mamá que tenemos en Fuller. Así es, solamente en Fuller y es totalmente gratis. Este juego de seis tazas de vidrio que estás viendo en pantalla en un tono morado que le va a encantar a mamá. ¿Cómo te las ganas? Ya lo sabes, es muy sencillo. Solo deberás ingresar pedido consecutivo de 699 puntos o más en Campaña 24, otro en Campaña 25 y listo. Así de fácil te ganas tus tazas completamente gratis. Pero eso no es todo. En tu folleto estás viendo el nuevo lanzamiento que tenemos. Lola Happy se une a esta exitosa línea de fragancias Lola. Es una fragancia muy juvenil con un aroma exquisito y que de seguro va a ser un gran éxito. Lo mejor es que lo estamos apoyando con un plan de premios. Escucha muy bien, al vender 8 más fragancias Lola, de las que participan en esta promoción, te vas a ganar totalmente gratis un set de Bows Lola con tapa, que además combinan perfectamente con el color de nuestra nueva fragancia Lola Happy. Este premio no es repetitivo, así que asegura tus premios vendiendo muchas fragancias Fuller y con Lola Happy este fabuloso plan de premios. En Campaña 24 se unen dos nuevos aromas a la gran familia de geles repelentes de insectos. Manzana verde y mango tropical. La verdad es que son aromas exquisitos y lo mejor, recuerda que tienen protección de hasta 8 horas. También tenemos un fantástico premio para este lanzamiento. Ve tu tabla que estás viendo en pantalla. Para ganarte este bonito set de dos botes multiusos, tienes que acumular 6 puntos vendiendo los geles chicos o geles grandes repelentes de insectos. Los chicos valen 1 punto, los grandes valen 2 puntos. Tú sumas 6 puntos de acuerdo a las medidas que vendas y dependiendo de si llegas a 6 o más, te vas a ganar este premio totalmente gratis. Fulleret, te recomiendo que revises muy bien tu revista gana más para que veas todos los premios por los que participas, tengas ofertas y aproveches al máximo y hagas crecer tu negocio Fuller. Nos vemos muy pronto en Campaña 25 con más sorpresas. Adiós.